Hace algunos años atrás, cuando era joven, pensaba que el artista era alguien tocado por una varita mágica que creaba cosas de la nada, que improvisaba genialidades y la gente se volvía loca frente a estas genialidades del tocado por la varita mágica. Eso lo pensaba, lo pensaba cuando era chico, cuando iba a la escuela, cuando me interesaba por dibujar y por copiar las cosas que veía. Después de empezar me cuenta de que esa varita mágica tocaba o no tocaba y no era una cosa que viniera desde fuera, no era la varita la que te tocaba a ti, sino que eras tú el que fabricaba el contacto con la varita. Es decir, pintando, me di cuenta de que la gente miraba lo que hacía y lo veía y preguntaba, ¿y cómo fuiste capaz de hacer esto? Y, ah, me puedes enseñar o me puedes vender un dibujo, me puedes hacer un retrato, me puedes pintar una marina para el living, para poder ver a través de la pared, que es un bloque de cemento, poder imaginarme a través de la marina que estoy cerca del mar, o podrías hacerme un mural en el techo para sentir que el techo, pues no está a dos metros y medio de distancia, sino que el techo es el cielo en sí. Y esta gente empezaba a admirar los trabajos que se le presentaban y en esa admiración yo encontraba que se iba presentando esa varita mágica, que llegaba a tocar algún aspecto de mi forma de ser. Y empezaba a sentirme bien con aquello, empezaba a sentir que era útil, que era admirado. Esa cosa del ser admirado como que trastorna un poco las hormonas, ¿eh? Porque, sí, porque uno empieza a sentir que de esa admiración puedes vivir y esa admiración es temporal. Eso se pasa. La fama viene y va. Tú sales en televisión hoy y eres famoso. Se funden los plomos de la televisión, pasas un mes y te olvidaron. No, la varita mágica no viene por ahí, no viene de ahí. La varita mágica viene del pincel, viene del lapicero, viene del papel, viene de la tela, viene del producto que realizas. Y ese producto que realizas es lo que intensifica esa varita mágica. Y cuando estuve estudiando, pues tenía a Picasso como ese genio imaginario que todos esperan conseguir. Y claro, Picasso trabajaba y hacía las cosas con mucha soltura y tenía buenas ideas y las plasmaba bien en el papel, controlaba su actitud, tenía dominio sobre los procedimientos técnicos, podía armarse del grupo de gente que lo publicitara, que lo llevara al mercado. Y, claro, él era un artista en ese sentido. Él fue tocado por la varita que él se creó. Esa varita del esfuerzo, esa varita del sacrificio, la fue realizando él y sacándole punta cada día con sus trabajos. Y a eso quiero enfocarme en este vídeo, a que comprendáis que ese aspecto genial no viene de fuera. Ese aspecto genial que tenéis o que queréis desarrollar, tenéis que madurarlo con un guía, un guía profesional que os sepa orientar, porque si vais a talleres baratos, a talleres de gente autodidacta, que tiene un autodidacta, si no es el aprendizaje de sus propias errores, porque en el fondo la autodidacta aprende de error a cierto, error a cierto, error a cierto, pero les cuesta mucho a los autodidactas obtener un dominio técnico porque no conocen los procedimientos, tienen que inventarlos. Y en algunos casos salen. En algunos casos hay autodidactas geniales, pero no es la mayoría. Entonces no perdáis tiempo en talleres de autodidactas. Ir a personas que tienen una profesión, que han estado trabajando durante años y que os pueden enseñar muy rápido. Esto es como el fútbol. Si tienes un buen entrenador, ganas la copa. Si tienes un mal entrenador, por mucho esfuerzo que hagas, te vas a la casa. Así es que os invito a que vengáis al taller aquí en Pirque. Yo tengo aquí dos días a la semana de asesoría o de clases. Y esas clases son no solamente para aficionados, sino también para profesionales que necesiten perfeccionar su técnica, conocer mejores materiales, tener una asesoría sobre el mercado. Es decir, en cualquier aspecto podemos orientar. Así es que os invito a que veáis debajo del vídeo la dirección, el teléfono y que podáis pasar por aquí un fin de semana y feliz de tomar un café con vosotros y conversar de los temas que os interesan. Muchas gracias. Que tengáis un buen fin de semana.